¡Gracias! ¡Gracias! ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡É, rá! ¡Ántate de mañana! Si nos ganan, no te van a hacerle, ¿eh? ¡Está cantando! ¡Trique-trique! ¡Ram! ¡Trique-trique! ¡Ram! ¡Al la BIO! ¡Al la Barbo! ¡Al la BIM BOM BAH! ¡Sarmanca! ¡Sarmanca! ¡Cierra estar! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sopla, Liga! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Arrímate, arrímate! ¡Vamos! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños de la cantante ¡Muérdele, Liga! ¡Muérdele, ándale! ¡Despierta, mi bien despierta! ¡Virá que me apareció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡La luna ya se metió! ¡Bien! 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 ¡Ahora, mi bien! ¡Despierta, la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Muérdele, ándale, como Samanta! que tú no existes en el cielo de las flores y en la fila del bautismo